¿Cómo durmiste esa noche? Un poquito bien porque solamente tenía una pesadilla y los otros días tenía 10. ¿Tenías muchas pesadillas las otras noches? Sí, y yo solamente tenía una pesadilla. ¿Y qué era la pesadilla? ¿De qué estabas soñando? De malos pingüinos. ¿De malos pingüinos? De malos pingüinos. Wow, ok. Pero tú sabes que los pingüinos no son malos, ¿verdad? No, solamente estaba pretendiendo. Oh, pues no hay que pretender de cosas malas. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer antes de dormir? Ahora, cada noche tenemos que pensar cosas lindas. ¿Qué es una cosa linda? Apes. ¿Qué? Apes espaciales. ¿Eso son cosas lindas? Sí. Ah, ok, pues podemos pensar sobre eso o podemos pensar sobre los amigos del colegio, sobre la familia, podemos pensar sobre perritos, sobre chocolate, todas esas cosas. Tenemos que pensar de esas cosas antes de ir a dormir y otra vez tenemos que decirle gracias a Dios por todas las bendiciones y creo que se te van a curar los sueños malos. No, 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 no Gracias.